Los que están contentos de bailar con amor paisano, levanten la mano a ver ¡Salud! Y ahora señoras y señores ¡Sigo el trabalazo! Otra canción que les gusta Maclay Producciones ¡Lo mejor! Somos el origen de la iluminación Desde Cuyas a La Baja Gerard Luzo Núñez En La Núñez ¡Para ti! ¡Losano! ¡Oye, ve, pausa! ¡Pausa, producciones! ¡Ahí, sabroso! ¡Pórate a subir, por mi amor! ¡Pórate a subir con mi amor! ¡Pórate a subir, por mi amor! ¡Pórate a subir con mi amor! ¡Puantío, güey, por tu peces! 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 Lo ves abajo, lo mueves abajo ahí, lo mueves abajo así Soy el culpable de todo por entregar mi corazón Por el engaño y tus emisiones has acabado con vuestro amor Por el engaño y tus emisiones has acabado con vuestro amor Tus emisiones ya no estás con esto, ya no me puedes engañar Tus emisiones ya no estás con esto, ya no me puedes engañar ¡Qué sabroso! ¡Ja! ¡Te gusta! ¡Quiero volver contigo! ¿Y para qué? ¡Y se viene la batería filmada! ¡La doleona espinosa con marido! ¡La batería fútbol! ¡Fútbol A! ¡Sí! ¡La belleza va sano! ¡Sí! ¡Somos el origen de mi nación! ¡Desde Puyas allá abajo para ti Perú! ¡Para ti Perú! ¡El verdulles! ¡Oleros.. Ya que volviste, ya no te quiero, ya no me vuelves a volver Tú solo quieres mi riqueza, mi querido interés Tú solo quieres mi riqueza, mi querido interés Para abajo, hacia abajo, para abajo, hacia abajo Yo lo voy Soy el culpable de todo, con el cajón de mi corazón Soy el culpable de todo, con el cajón de mi corazón Por el cajón de tus emisiones, está acabado con tu amor Por el cajón de tus emisiones, está acabado con tu amor Tú se entiende, tú eres el pastor, ya no me puedes ir a ir Tú se entiende, tú eres el pastor, ya no me puedes ir a ir ¿Para qué producciones? Por el cajón de tus emisiones, está acabado con tu amor Por el cajón de tus emisiones, está acabado con tu amor Tus incisiones, ya eres con vos, porque no me puedes engañar Tus incisiones, ya eres con vos, porque no me puedes engañar ¡Albert Núñez! ¡Seguimos avanzando! ¡Por la bala se ríbase! ¡Por la bala se ríbase! ¡Por la bala se ríbase!